Hola amigos, mirar dónde estamos hoy. Estamos en un sitio que está impregnado de historia, donde aquí ocurrieron uno de los acontecimientos más grandes que ha habido siempre. Donde ha habido una persona que ha sido protagonista de esta ciudad, que estaba encima de un río y en la parte de atrás medieval, donde se criaron y donde hubo unos acontecimientos en el que se repartió el mundo. Hoy vamos a contar una historia muy bonita, que dicen que se hizo en esta torre, no es cierto, no se hizo aquí, pero lo que quiero hablar sobre todo es de un hecho que ocurrió con una señora que tenemos aquí, esta estatua, y mirad quién es, es la reina Juana de Castilla, Juana I de Castilla, la que llamaron, muy mal llamada Juana la Loca, pero bueno, esa es otra historia que ya contaremos más adelante. Pero aquí está la reina Juana, esta reina ha sido reina de Castilla y fue una de las protagonistas de la historia que os voy a contar ahora. La historia que os voy a contar se titula La Hija del Sol. Bienvenidas a mi canal, Al Amor de la Lumbre, soy José Benita, si veis que os gusta, me dais a la campanita y os afiléis a mi canal. Vamos a contar la historia. Bueno, os cuento, en aquellos tiempos, como todo estaba tan revuelto y siempre estaba todo el mundo dándose tortas entre los españoles, los portugueses, los que venían de Francia, los maestros ingleses, todo el mundo aquí estaba liado. Bueno, pues hubo una guerra entre los comuneros de Castilla y la corona de Castilla. Los comuneros iban en contra de Carlos V, pero querían ir a favor de Juana I, y entonces ahí hubo bastante lío. Esta batalla fue la batalla de Villalar. Fue muy famosa porque fue cuando se acabó realmente una de las presiones más grandes que había en toda España a la hora de hacer comunidades. Y, bueno, pues los comuneros perdieron la batalla. Carlos V, hijo de Juana I, fue el vencedor de la batalla. Y entonces, bueno, pues aquí se puso fin a muchas cosas. Pero bueno, eso es una historia que es historia. Yo lo que quería contaros es que cuando acabó esta batalla, Carlos V, el ejército de Carlos V, que fue también hijo de Felipe el Hermoso, lo que hizo fue coger muchos prisioneros. Entonces estos prisioneros los encerraron en un castillo, en el castillo de Mota de Medina. Allí había muchos guerreros o muchos enemigos, que todos eran españoles, pero bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Pues qué ocurrió, que para celebrar que había habido esa gran batalla, se hizo una procesión. Y entonces la procesión partió desde Tordesillas hacia el puente medieval que está cruzando el río Duero, que es el que atraviesa Tordesillas. Juana la tenían allí encerrada, estuvo encerrada durante 46 años. Pero de vez en cuando alguna vez salía. En este caso quisieron que saliera para ser la cabeza de la procesión, para dar gracias a los santos de que habían ganado esa batalla. Pues cuando iban por el camino y la reina Juana iba caminando por encima del puente, se acercó una señora dando gritos, totalmente con los pelos de loca. La cara se la veía totalmente desencajada, los ojos rojos. Entonces Juana le dio mucha pena porque se vio como muy, no sé, se vio muy reflejada en esta señora. Esta señora se llamaba Luisa y lo que hizo fue pedirle clemencia a Juana I para que le dijera a su hijo, Carlos V, que soltasen a su marido, un novio, era su prometido, estaban a punto de casarse, que se llamaba Arturo. Los gritos que daba esta señora era, dame a mi Arturo, dame a mi Arturo, era lo único que gritaba. Le pidió la reina que la acompañase a sus aposentos para que le dijera que era lo que pasaba. Le contó que es que había participado en la guerra, que le tenían retenido en el castillo de Mota de Medina y que al día siguiente lo iban a matar, le iban a cortar la cabeza. Entonces Juana I pidió clemencia a su hijo Carlos V para que le devolviesen a Arturo. Bueno, pues Carlos le importaba un pimiento todo y dijo, venga, vale, porque se lo lleven. Y se lo llevaron allí a Tordesillas. Allí estaba esperándole Luisa junto con Juana para recibir a Arturo. Bueno, pues fue un recibimiento lleno de amor, lleno de cariño y bueno, pues todo muy bien. ¿Qué es lo que pasaba? Que Luisa, cuando estaba pidiendo, cuando se enteró que Arturo estaba preso, lo único que hacía era sentarse por la noche a esperar salir el sol. Cuando salía el sol, para ella era el día soñado porque le iban a devolver a su Arturo. Así estuvo durante un tiempo hasta que por fin recobró a su Arturo. Una vez que vino Arturo ya, se casaron y bueno, pues ella no recobró la cordura. Seguía dando gritos, tirándose de los pelos y siguió muy alterada, muy atacada. Aquello le había afectado mucho. Seguía por las noches soñando, mirando el río al horizonte, donde una vez había visto una aurora boreal. Salía el sol y entonces entraba como una especie de tranquilidad y ya era otra cosa. En un viaje que hicieron se dieron cuenta que Luisa estaba embarazada. Todo el mundo se puso muy contento y pensaron que aquello podría ser lo suficiente para que la vida cambiase. Entonces, efectivamente, Luisa dio a luz una niña al amanecer. Justo cuando ese río del sol rayaba por el horizonte, fue cuando dio a luz a la niña. Esa niña se llamó la hija del sol. Todo el mundo le llamó la hija del sol. A Luisa, en ese momento, le cambió la vida completamente. Como había estado tanto tiempo mirando al sol, mirando a la oscuridad, cuando la niña nació, a ella le llegaron una especie de poderes curativos. Dicen que curaba con la mirada. Simplemente curaba con la mirada. Si a alguien le dolía la cabeza, lo miraba y lo curaba. Si te dolía un hombro, te miraba y lo curaba. Entonces, bueno, pues la leyenda cuenta que a través de cuando nació su niña, que era la hija del sol, fue cuando empezó a funcionar bien como una persona normal, pero con una serie de poderes. La historia es así, la leyenda es así. Hasta este momento, pues bueno, vamos a dejarlo así y vamos a contar una segunda historia. Es leyenda, pero más bien historia. Vamos a ver cómo elvanamos esto para que suene bien. Vamos a contar ahora la historia del niño de Tordesillas. El niño de Tordesillas ha sido un niño muy famoso. Tan famoso que ha habido cantidad, y estamos hablando de una época ya muy reciente, año 1977. Esta historia que le voy a contar quedó escrita, contada, vista, analizada, y ha habido muchos investigadores que han estado allí, en Tordesillas, han visto a este niño, ya de mayor, le han preguntado durante toda su vida si va contando su misma historia, incluso gente que andaba por ahí también lo han contado. Había una vez unos niños que estaban jugando al bote, es un juego, al bote de red le llamaban ellos. Se escondían, jugaban a esconderse, unos se buscaban, otros se escondían, y era una especie de escondite. Dentro de estos niños había un niño que se llamaba Martín Rodríguez Rodríguez, que es el protagonista de nuestra historia. Martín era un niño que tenía siete años en aquel momento. Bueno, pues era por la noche ya, serían las diez de la noche, y lo que hicieron fue que unos estaban pendientes de otro, que los otros eran los que tenían que coger a los unos. Pues Martín, junto con otro amigo, salió corriendo y se escondieron cerca de unas ruinas que había de una casa. Martín y Fernando, que eran dos amigos, que eran los que estaban allí los dos juntos, intentando jugar y que no le hubiese nadie, pues esconderse, se escondieron junto a una tapia de un edificio que había, que estaba ya bastante caído, no tenía techo ni tenía nada, estaban junto a una pared. Bueno, pues entonces allí, entre Martín y Fernando, pues estaban esperando a ver si le cogían o no le cogían. Martín cogió una piedra y la tiró por encima de la tapia, sabiendo que dentro no había nada ni nadie. Pero el sonido que hizo fue un sonido metálico, sonó como si la piedra hubiese caído sobre unas chapas. Tiraron alguna piedra más y vieron que efectivamente algo raro pasaba, porque allí había un ruido raro que no debería de ocurrir ese ruido. Pero, aunque bien pequeños eran, se dieron cuenta porque ellos sabían lo que era tirar una piedra y que diese sobre unas chapas. Dieron la vuelta y entraron a la parte de la ruina de dentro. El problema, la sorpresa, fue que se encontraron con un objeto que no esperaban encontrarse allí, que nunca habían visto, y era como una especie de gota, por arriba más estrecha y por abajo más ancha, que podría medir tres metros de alto y dos metros de ancho. Era un objeto metálico, como de color aluminio, color plata, que tenía tres ventanas y una puerta como la de los ascensores, que se abría así. Pues ellos, cuando entraron a ver a aquellos, se quedaron completamente trastornados, diciendo que qué es esto, nunca habían visto nada parecido. En ese momento, aquel artefacto, vamos a llamarle artefacto por no ponerle otro nombre, que ya le pondremos, empezó a echar humo y a salir luces de colores. Salían luces verdes y rosas. Cuando quisieron reaccionar, de esa puerta que se abrió, salió una luz muy intensa que le dio a Martín directamente en el vientre. Cuando le dio en el vientre, cayó como si le hubieran dado con un misil. Cayó en el suelo y quedó desmayado. Su amigo Fernando salió corriendo para pedir ayuda, pero en ese momento, esa gota que estaba sujeta por tres patas en el suelo, se empezó a lucir con mucha más intensidad, a hacer un ruido muy fuerte, a echar mucho más humo y salió disparada hacia el cielo. Insisto, esto que os estoy contando está perfectamente documentado. Martín pintó, dibujó todo esto que estoy contando y se puede buscar y se puede encontrar porque tuvo una repercusión enorme. Yo os digo que fue mucha gente a escuchar aquella historia y bueno, para saber qué era lo que estaba pasando. Al poco tiempo Martín, yo os digo que tenía siete años, empezó a tener vómitos, visión borrosa, empezó a dolerle el vientre, le dolía todo y sobre todo la cabeza. Le llevaron al hospital, no encontraban nada, no sabían nada, hasta que decidieron operarle. Pues venga, vamos a operarle. Estamos hablando del año 1977, repito que aquello no es de hace tanto tiempo, y entonces le operaron. Le operaron y no conseguían saber qué era lo que tenía. Le hicieron hasta 14 operaciones y las operaciones más fuertes que le hicieron fue en la cabeza. Se le veía perfectamente como tenía una cicatriz alrededor de la oreja porque le habían abierto para mirarle el cerebro a ver qué era lo que tenía. No tenía nada, pero el chico estaba hecho polvo, estaba malísimo. Pero cuando empezó a ir al colegio, que ya se encontraba un poquito mejor, ocurrió algo que es inexplicable. Este niño, Martín, que yo le he oído una entrevista que le han hecho, que le hicieron hace tiempo, él decía que su cabeza, si estudiaba como un 2 del 2 al 10, él estudiaba como un 2 y recibía como un 10. Empezó a coger una, era muy inteligente, o sea, se desarrolló una inteligencia en el cual el dibujo, la poesía, la escultura y las matemáticas para él eran algo súper sencillo. Es más, como había perdido mucho tiempo en las operaciones, en un año se sacó dos cursos. Es que para él no tenía ningún problema estudiar, es que lo sabía todo, es como si le hubieran metido las ideas ahí y las tuviera metidas a presión en su cabeza. Ahora mismo no sé, he perdido la pista de este señor, he estado intentando averiguar si estaba vivo, si estaba muerto, pero os puedo decir que grandes divulgadores de misterios y de secretos y de todo lo que es el tema OVNI le han entrevistado, han estado con él y le dan credibilidad a esta historia. Todo el mundo conoce al niño de Tordesillas, todo el mundo sabe quién es y saben lo que pasó. Lo que no saben es ese misterio que hay alrededor de esto que todavía no podemos explicar qué es lo que pasó. Esa gota que había allí puesta de 3 metros de alta, de color plata, que vio el niño, que le disparó al niño o que vete tú a saber qué es lo que le hizo, no han vuelto a verla, pero sí está claro que por Valladolid y su zona se ven muchos objetos raros, muchas luces raras y hay gente que le ha dado ya como mucha normalidad, como ya hemos contado en otro vídeo, a este tipo de cosas que podemos decir que son un poco raras, pero para ellos se han convertido en la normalidad. Bueno, pues de momento nada más. Estas dos historias ya están contadas de Tordesillas, habrá más historias de Tordesillas, pero de momento lo vamos a dejar ahí. Si os han gustado estas historias, me ponéis un dedito para arriba, os suscribís a mi canal y vamos a contar muchas más historias porque no os imaginéis la que tenemos para contar. Un beso para todos y hasta la próxima. Nos vemos.